Bien, vamos a llevar vida, señora, vamos a llevar vida, vamos a llevar vida. Como en el día de ayer se dio una información, o se ofreció una información a diversos medios, donde el urbano puertorriqueño Anuel llegó a la República Dominicana por el aeropuerto de Samaná. Allí el hombre vino a revelar el sexo de su más reciente producción humana con una joven que no se puede mencionar su nombre porque ella va a someter a todo el mundo, a todo el que la mencione, pero ni modo. Entonces, ¿qué resulta? La condesa de Kingston. No, de los Minas, de Vinaldo. Bueno, parece ser que todo lo que se decía era verdad. Porque si él viene a revelar el sexo ahora, ¿verdad? De su más reciente producción humana, entonces lo que planteaban algunos colegas o algunos comunicadores o gente que hace vida laboral del entretenimiento era verdad. Es cierto. Que la joven fue atravesada con el pollo del provocón y que hoy disfruta de la dulce espera. Pero dulce es lo que le espera a él con lo que viene. Claro. Esa es su tercera producción dicográfica a nivel humano. Tiene uno en Puerto Rico, sí, su tercera. ¿Puedan poco? Sí, no, por lo menos reconocido. Entonces, la dulce espera la tiene ella, pero lo dulce no la espera a él por lo que viene. Pero como es un hombre rico, ¿verdad? Y que tiene potencialidades económicas innumerables, aunque tenga lío con su ex-manager, eso no es parada para nadie. Decir que la joven con la cual él tuvo también otra niña, porque se dice que la de ahora es una niña, la niña de la joven colombiana de Bacinilla, ¿cómo se llama? Melisa. Esa misma. Ella hizo unas fotos muy bonitas con su niña, mostrándole al mundo el fruto del amor que siente por este caballero y con quien procreó una niña. Ella se siente muy orgullosa de eso y sabe que no va a dar un golpe más a raíz de eso. Lo propio hará esta señora también. Coronó. Coronó porque si ella no cantaba... No es lo propio porque esa es su esposa. Está pensionada. Está pensionada. Deje su cama. No, lo propio hará lo porque aquella vive de esta y esta va a vivir de él. Entonces... Yo no le voy al pecado. No, es que yo no estoy cuestionando. Dale, mi amor, dale. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No, pero yo no, yo no estoy cuestionando, no estoy diciendo que sea malo. Yo estoy diciendo... No lo digo por ti. No, o sea, yo por ejemplo en mi caso digo que no es malo, que eso está bien. Ella hizo su diligencia, tiene una relación formal con él, excelente. La otra dama hizo su diligencia, no tiene una relación formal con él, pero está viviendo de eso. Lo rico es que tiene un hijo con él también, a quien él visitaba con frecuencia hasta hace un tiempo, que una cámara de seguridad lo captó saliendo de madrugada de la casa de la señora. Y los muchachos que faltan todavía. No, ya esa parte yo no me aventuro a decirlo, porque realmente... Yo sé que tenga todo lo que... Realmente, realmente no me aventuro a decirlo. Exacto, no, y lo que no pueda también. No me aventuro a decirlo porque realmente no tengo la certeza de que así sea, pero... Para que ahí está acá. Enhorabuena y qué bueno que está celebrando la vida y qué bueno que él tiene ya su tercera producción dicográfica. Lo que sí esperamos y auguramos que sea feliz y que las cosas le vayan para bien, cosa que mucha gente está dudando. Se cayeron todas las teorías que tenían de que ellos estaban quejados y que ella no estaba embarazada. No, no, no. La teoría de que no estaba, sí se cayó. Ahora lo otro hay que ver. Ellos también. No, 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 hay que ver, hay que ver. Entonces Moisés tenía razón. Sí, Moisés tenía razón. Ahí vuelvo, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Lo que salió como una especie de especulación y lo que se daba en medio de comunicación era verdad. Entonces automáticamente, reitero la idea, lo que salió como especulación en medio de comunicación no era especulación como tal, sino una realidad. Automáticamente se cae, oigan bien esto, se cae la teoría de que vamos a someter a fulano, a asustarnos a Perencejo porque está mencionando mi nombre y porque estuvo diciendo cosas que no eran ciertas. Era cierto, era verdad y lo de la separación también era verdad para que estén claros. Eso está bueno que les pasen eso como mierda. Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo hablando de Anuel y esta vaina? Gran vaina ya, punto, que estén juntos. Bien, gran vaina. Espérate. Porque tenemos que llevarnos la maldita vida, uno con problemas en su casa. ¿Cómo se llama el segmento? Gran vaina. Llevando vida, llevando vida. Sí, pero eso mismo, la gente buscándose ningún problema, que lo van a demandar, que por llevar atento a ver si está preñado, si no está preñado, si está junto, no está junto. ¿Quién diablos le importa que esté junto y no esté junto? Bajo la gasolina. Se acabó la delincuencia. Bien, bien. En otro orden. Espérate, déjame decirle el Mantequilla. Anda, liado. Esta información, aunque muchos crean que no es de farándula, sí es de farándula. Porque Mantequilla se ha convertido en un personaje del entretenimiento. Sí, Mantequilla se ha convertido en un personaje del entretenimiento, a un nivel tal, que ha hecho un periplo por diversos medios de comunicación, explicando el método y diciendo que él va a seguir haciendo negocios. Ya está abriendo oficinas en San Cristo. No, yo creo que ese video es viejo porque Mantequilla no aparece. Lo están buscando en el pueblo, ¿eh? Lo están buscando en el pueblo. En el pueblo, pero no es la capital. A un nivel tal, que a nosotros nos han hecho cinco episodios, un marciano. Una saga. Una saga. Un extraterrestre, nos ha hecho cinco episodios. Como el marciano de otro planeta. De otro planeta. Cinco episodios de la misma saga. De que nosotros estamos apoyando en el régimen de recorrer. Todo el mundo montaba buscándose su vivo porque eso es legítimo. Eso sí, eso sí. Cuando se destape la mierda esa de la criptomoneda. Y quienes estaban apoyando eso, yo les voy a avisar. Que no se preocupen, que sigan ahí. Que yo les voy a avisar. Y también cuando se destape, la gente que cogía el cuarto, oigan bien, para promocionar celulares que no servían. Yo les voy a avisar. ¡Ay! Yo les voy a avisar. Estamos tranquilos. Y no pasa nada. Ahí mismo. Y que hagan lo que les dé su maldita gana. Porque yo no he mencionado a un hombre. Decía de Mantequilla. Hablaba de Mantequilla. Que cambio. No, porque lo que pasa es que vamos a hablar de estafadores, ¿verdad? Ah, está bien. Vamos a hablar de estafadores. De gente que dice una cosa y hace otra. De gente que vende una cosa y hace otra. Todo bajo el supuesto. ¿Por qué? Porque les toca a la justicia probar que ese tipo de cosas se haga así. Miren a esta señora brevemente. Diez segundos, lo que ella dice. ¿Cuál es la situación? La situación es que yo vine a ponerle una denuncia a Wilkie García Mantequilla. Que nos tiene con una burla. Todos los días está él. En entrevista y entrevista. Y nosotros llevamos a quien nos trajo. Yo invertí 70 mil pesos ajeno. Que no son míos. Y ese dinero yo lo estoy esperando desde hace dos meses. Casi tres meses ya estoy esperando el dinero. Y no coge llamadas. Tiene cuatro números de teléfono. Tú llame y llame y él lo apaga. Entonces nosotros las mujeres solteras. Él puso muchas puertas de mujeres solteras. Estamos toditas mordidas. Nosotros no estamos llevando quien nos trajo. Ese dinero no es mío. Que es el que me lo dio para entregarlo. Él lo cogió prestado y lo están cobrando a un 10% el rédito. Entonces hoy yo vine a poner una querella para que el gobierno, el señor Luis Sabinadel, para que tome asunto en la cuenta. ¿Qué va a hacer por nosotros en esa situación? Porque estamos todos mordidos. Profesores, enfermeras, mujeres solteras, mujeres embarazadas. Ahí está todo el mundo mordido. Todo el mundo mordido. Entonces yo necesito mi dinero. Mis 70 mil pesos lo necesito. Ok. Si yo me estaba, estaban diciendo, pusieron en una vaina que nos estábamos burlando aquí de esa vaina. Sí me estoy burlando. Sí me estoy burlando. Porque lo advertimos hacía tiempo. Y cuando fueron las autoridades allá a decirle que esa vaina podía ser un engaño, sacaron machete, piedras, palos y cuchillos. Y no se armó una desgracia de chepa. Porque Mantequilla controló a la turba enardecida. Y le dijo que no, que no se podía actuar de manera violenta. Y es lo propio, es lo que manda el manual. Recuerda la expresión, primero de hoy, después Mantequilla. Aquí la vuelta es Mantequilla. Ahora es, el diablo se llama Mantequilla y que me busque mi dinero. Nadie le dijo a esa gente que no invirtiera en esa vaina o que no llevara ese dinero allí. Todo el mundazo le hizo la advertencia. Mira, esto podía ser. Y no había quien escuchar a nadie. Porque Mantequilla es la vuelta. Y nos vamos a hacer ricos y tú vas a ver. Mira el libo armado ahora. Míralo ahí. Yo tuve que soltar el tema cuando yo lo tenía por Instagram. Señores, lo van a engañar. Y la gente amenazándome. Dice, vamos a reportarle la cuenta. Y yo, ah, pues solté. Dejé eso así. Si colocar esto como denuncia es una burla. Sí, me estoy burlando. Fue la DGI allá. Y a la DGI, popularmente, le hicieron un círculo. No, no, lo exeronaron. Que le iban a entrar a Pedradas y Paro. Y le dijeron, nosotros lo que estamos trabajando, nosotros queremos saber si él está pagando los impuestos de este negocio que él está haciendo. Porque él tiene un local. Déjale, Katherine. Bueno, señores, en otro orden. Ustedes saben cuánto le costó a Arcángel el tatuaje. Me imagino que toda la producción que conllevó hacerse ese tatuaje que se hizo viral hace unos días. Donde él se puso anestesia general durante cuatro horas, por dos días. Ocho, ocho, ocho horas. Para poner, dice cuatro aquí. Por dos días. Para poner, ah, dije por día, por día, por día. Por día cuatro horas. Para poder hacerse este tatuaje que vemos en pantalla en recordatorio, en honor a su hermano, quien lamentablemente falleció ya hace un año en un accidente de tránsito. 150 mil dólares gastó Arcángel en esta actividad. Ustedes ven que él buscó de los mejores tatuadores de todo el mundo. Eran entre cuatro, cinco. En total habían siete. Siete tatuadores haciéndole este proceso. Él en su cuenta de Instagram había posteado varias cosas. Incluso también se defendió diciendo que el dinero era de él, que su vida era de él. Y que él decidía qué hacer con eso. Porque la gente lo estaba juzgando por haber dicho que tanto dinero en eso era innecesario. Que era como algo fuera de lo normal y que no lo aprobaban. Entonces, dentro de varios posts que ha hecho, ha dicho esto. Señores, también recuerden que Arcángel tuvo una presentación en los Grammy que fue muy dura. Está también ahora trabajando su nuevo álbum que se va a llamar Señor Santos. Y ahí hizo, en este mismo video, que es el donde se ve haciendo el tatuaje. Es una de las primeras canciones. Un tema nuevo. Que es en honor a su hermano, que se llama Justin Forever. Y estrenó el tema ayer. Ya tiene en YouTube aproximadamente 510 mil views. 150 mil dólares, nada más y nada menos, señores. Le costó este tatuaje Arcángel. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Porque ando un ron ron. Y quiero que ustedes me esclarezcan, que son gente más cercana. ¿Es verdad que Fausto Mata se va de Telemicro? No. ¿Por qué andan diciendo eso? Tú no tienes información para ti. Te mandan toda la información de Telemicro. ¿Pero quién fue? Que Fausto Mata se va de Telemicro. ¿A quién te escuchaste con eso? Y que él se va para otro canal. ¿A quién te escuchaste con eso? En otros medios. ¿En cuáles medios? Dime, yo te voy a decir la mentira. Yo he oído algo, una vainita. Yo he llegado a eso. Samuel, tú eres su hermano. Llámalo. ¿Cómo que lo llame? Llame a quien. Vas a ver. Él y yo estábamos juntos anoche. ¿Y qué te dice? Estábamos grabando una vaina. No, no. Es mentira. Imagínate. Que los números no están dando, que la publicidad está lenta, que él no está teniendo el mismo alcance que antes. Que no está dando los números donde? Y que se va de Telemicro. Que los números no están dando donde? Se va a lo bajo. No, porque él no tiene que ver que en el canal no den los números, como dice la gente. Porque, por ejemplo, el programa que es del que se llama Boca del Piano Show, nunca ha dejado de facturar, nunca ha dejado de marcar su rating. No. Esa vaina, eso siempre tiene un rating de dos y pico, tres y pico para arriba. Nunca ha llegado de cada dos, pelado, y por debajo de los dos. Pero la verdad es que el programa de su horario de Telemicro, que mejor marca, es Boca del Piano Show. Como en día, nunca he tenido ningún tipo de problema con Boca del Piano Show. Nunca he llamado la atención de que eso está bajando. No, no, jamás. Además, foto no se va ahí porque le bajó los ratings. Si se va, es por algún problema con la empresa y cosas así. ¿Y hay problema con la empresa? No, claro que no. ¿Entonces cuál es el problema? No, la gente hablando de disparate. ¿A qué eso fue? Yo quería saber. La gente hablando de disparate. Eso fue raro, que no fue Pedro que comenzó la de esa vaina. No, Pedro tiene otra información. No fue Pedro. No fue Pedro. No fue Pedro. Esta muchacha, Vítale, pon el videíto para que la gente la conozca. ¿Pero cómo así? ¿Qué compañera? Vítale, ¿cómo es? Por la salud de mi madre, que ahora mismo fue quien me llama y me dice, no importa las cifras que me ponga, por la salud de mi madre, que no voy. Tú estás loco para ser muda ya cuando yo aquí soy figura esterar. Tú estás loco. Ya quítalo, quítalo, quítalo. Ah, dice Manuela, dice algo. Manuela, dice algo. Manuela, la razón mío, ¿no? Por la de Manuela. No, 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 no. No sé por qué tú dices eso. No sé por qué tú dices eso. La pregunta es por qué tú dices eso. ¿Por qué yo digo eso? Porque él nunca te va a llamar. No, mi amor. Yo no sé si me va a llamar. Él no le importa a ti. ¿Me digo de verdad? Él no le importa. Por la salud. No, no, pero primero eso de que nunca te va a llamar. Él no puede, primero él no puede asegurar eso. Él es el primero. Que no puede decir eso. Y que nunca te va a llamar. Óyeme, lo que tiene que hacer la gente. Para mí. Llámalo. Manolai no tiene. ¿Es qué? Una gota de credibilidad. Es que, espere, señores. Espere, no, pero no es contra Manolai el comentario. Sí, pero para mí. ¿Por qué, Pedro? Tú pasarte toda una vida atacando a una persona frontal, que esto, que lo otro, para después doblegarte a lo que él diga y hacer lo que él diga y convertirte en uno más de sus empleados. Claro, se hace lo que él diga. Ese programa de él. Esta muchacha está buscando los Vítali. Llama a los foques, Vítali. Y no hagas esa payasada, porque se te va a ver muy mal. Llama a los foques y dice, mira, yo quiero trabajar allá calladito. Tú me entiendes, que nadie te escuche. Y dice, pa, cuando venga los foques, sí, ven, toma. Siéntate aquí, ven, te voy a trabajar. Pero no hagas esa payasada, porque ahorita te llama, él te dice, te voy a dar tanto. Y tú vas a estar ahí sentado y yo voy a ver qué tú le vas a decir a la gente. Ellos tienen un poco. Y la gente atrás de ella creyendo en todo el disparate que hable. Porque ahora mismo yo digo, yo no voy a poner los foques. Que me pague el dinero por mi madre. Y después yo estoy allá trabajando. Entonces no tengo credibilidad. Y tú vas a ver la gente poniéndole atención a todo lo que yo diga. Oye, ya no me pueden poner atención. Se fue a mirar con el Croy ahora con ese comentario. Yo creo que ya está logrando su cometido. Tú sabes que ellos tienen, donde el foque tiene un cuartico, que se llama el cuarto gris, creo que es una vaina así. De toda la gente que está haciendo fila, que quiere entrar para allá. Sí, es verdad, es verdad. Yo nunca he dicho. Como 10 o 12 gente que ha venido en eso. Ah, yo vi el currículum tuyo. Arriba del mío lo pusieron. Yo nunca he dicho, mira. No, el mío no lo ha visto. A mí me llaman, ¿cuántas veces más? Ay, ay. Ay, pero de verdad. ¿Y qué te han propuesto? No, no, es que no tengo que dar detalle de eso, pero eso no es nada. Una pregunta que además, si mañana me llaman y las cosas serán, es más, ni siquiera que me llamen. ¿Y por qué no te vas? No, porque no, yo creo que es aquí. Aquí esto es lo mío, aquí esto sí, aquí sí. Aquí quieren llevar a atacar piccola. Yo sé que tú te vas. A mí no me van a llamar, tranquilo. Pero si te llaman, te van. O si me pagan mi cuarto, me voy a un ser inclusivo de aquí. Con 1.500 pesos por encima. Y ya te puedo tener los dos. No hablemos todos juntos. Con 1.500 pesos por encima. Y sepan algo, y sepan algo, sepan algo, que a veces se llevan un talento, no porque sea bueno y funcione en el programa, sino para debilitar el otro. Pónmelo de Amelia. Esto yo no voy a opinar, no voy a decir nada. Primero porque yo le tengo mucho cariño a Gaby y a Jony. Y le tengo mucho respeto a ambas. Sobre Amelia, no voy a dar una opinión porque ella tendrá sus razones para eso. Lo primero es que tengo para decirte, yo siempre me he rompado enviarle un mensaje a Gaby y a Jony. Jony, lo primero es que tengo para decir todo. Bueno. La gente que haga sus conclusiones. Por otro lado... Ah, pero antes que tú cambies el tema, aprovechando hoy mismo, tú sabes que él... Bueno, esa sí se la compró su marido y la subió a las redes. Pleito entre... ¿Qué es? Bueno. Bien que sabe, señores, acaba de subir su última adquisición un vehículo. Bien hecho, trabajado. Bien caro, no, mi amor, ella no lo trabajó, se lo regaló su esposo, su marido, el que la mantiene. Chris Money. ¿Cómo que sea? Es una Mercedes, yo no sé si es de la... Pero una pregunta, él supuestamente... ¿Es una Mercedes? Él estaba siendo acusado por no pagar manutención, tengo entendido, hace un tiempecito. Wow, sí. Porque estaba juntando para eso. No, no, no.